Día en día, el género urbano El género urbano El género urbano Papi, ¿qué nos cogieron en el bulto lleno? A media arriba de miel de lodo. Les habla Wynam y estas son las 5 cosas que nos han dado. La primera, como pueden ver soy tremendo dulcero, me encanta todo lo que sea dulce. Las muelitas, los dulces sour, las batidas, todo mantecado. La segunda, me encanta lo mismo el campo que me encanta la playa. Pasar tiempo, la distracción, para mí puede ser lo mismo un campo, haciendo 40 cosas como puede ser en la playa, desde la orilla, surfeando. La tercera, me encanta la salsa en mi tiempo libre, me encanta el merengue, me encanta el rock en español. Creo que no soy muy difícil de bregar por esa parte. Obviamente, además de reggaetón, que es lo que canto, que es lo que estoy haciendo en estos momentos y que es lo que me ha traído también. La cuarta, me gusta escribir todo lo que hago. No me gusta que nadie toque nada de lo que hago. Soy un obsesivo compulsivo con mi trabajo, con el que graba los videos, con el que edita, con el que me hace las pistas, con lo que se va a hacer con el tema. Me gusta siempre estar bien metido en todo. Y la quinta, me encanta el invierno, me encanta el verano. Creo que son mis dos etapas favoritas de año, que estoy viendo por ahí. Buenavitchi, como lo mueve esa muchachota. Señoras y señores, si hay algo que yo quisiera, esto va a sonar un poquito raro, pero es que me costa un trabajo en el gimnasio. Si hay algo que yo quisiera en la vida son las tetillas de Lenny Tavares y los pectorales. Yo lo que tengo son dos pechuguitas, mira, esto es toda pena. Lenny, tú puedes hacer el D-Rock, que tú vas a seguir aplicando. No, cabrón, ahora mismo tengo el pechuguitas en show. Y me acabo de marcar. Un besito a todas esas puertorriqueñas, todas esas colombianas y panameñas que te siguen, venezolanas, mexicanas. Me tiraron un besito. Todas las bebecitas me quedo mucho. Esa parte es mía. Es el próximo, después de seis meses en el gym es el próximo. Sech. Papi, yo no voy al gimnasio, pero lo mío es otra cosa. Ehhhhh. Un, dos, tres, rewarded damit. Un Jesse! Ehhhhhせて! Ehhhhh. Ehhhhh. Ehhh. Felicidades, baby. Un beso. Ehhhhh. Ehhhhh système simples. saluda a la cámara como te sientes después de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La próxima vez que tú me vayas a roncar a mí con algo que no sea con dinero Puedes tener dinero porque tienes que ser un hombre sabio Permiso Compra aguacate Yo sé bien que estoy afuera Sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Chiqui Chiqui Gente, aquí estoy luciendo una valenciaga de mi hermano personal de Kilex, que él la compré y nunca se la puse. ¿Adivina quién la va a estrenar? Él la va a estrenar primero. El animal es el criminal. Loco. Humilde. Real. El árbol va a romper. La madre. Me van a mamar el bicho. Hijo de puta. Buenas noches, buenas noches a toda mi gente. Sé que este año ha visto un cambio del guasón, ha visto un guasón más serio. Han visto un Larry Over más enfocado en la música, por eso es que llevo meses encerrado en el estudio trabajando con cojones, haciendo música cabrona para ustedes. Así que solo le digo que se sienten que cuando suelta la música se le va a volar todo lo que tienen encima. Así que mucha música cabrona. Los amo mucho. Gracias por ese apoyo. Gracias por siempre mantener el movimiento activo. Por ahí viene un par de videos locos. Así que eso no se ha acabado. Solo que estamos, me entiende, encerrados en el estudio haciendo muchos temas, cosas cabronas. Así que esperen que desde este mes hasta diciembre no vamos a poder soltar música. Esto es carbon, hijo de puta. Este, vienen muchos temas, vienen muchos temas, así que no les voy a decir con quién, para que sea sorpresa. Solo voy a estar subiendo los previews de los temas que van por orden. Así que, nada, estén viniendo a mis redes, los amo mucho. Venimos con música cabrona, música diferente, flow diferente, que es lo más importante de todo, algo que les guste. Vienen temas como solo, vienen temas como si te busco, vienen trap, vienen temas como súbete, vienen temas movidos, bailables, reggaetón, como quieran, remix, como por perro. Vienen mucha música así, diferente, como a ustedes les gusta. Así que toditos pendientes, que ya mismo se derrite el Sunday. Día a día, en género urbano. Género urbano.